A Disco por Año, el último se llama Podemos Elegir y hemos elegido que esté aquí con nosotros. David Cibera. ¿Qué tal, David? Qué de años, qué de tiempo. Buenas noches. Aquí seguimos. Más con los colores de la suerte. Gracias, David. Por el monstruo, me encanta. Bueno, los italianos dicen que no, que es todo lo contrario. Ah, sí, sí, a mí me encanta. Pero bueno. Bueno, David, ¿qué trae este disco maravilloso que está lleno de toda la gente como loca? ¿Qué has elegido? Pues mira, trae energías renovadas, trae muchas canciones de autor. Ah, qué bueno, has compuesto mucho. Hay muchas historias, sí. He estado un año dedicándome a sacar lo mejor de mí, ¿no? Porque ya creo que la gente necesitaba una evolución después de siete discos, desde el octavo, que yo me entregara un poquito más en lo que estaba haciendo y la manera de hacerlo era componer y ofrecerles historias muy personales. Pues vamos a hacer un juego con los títulos del disco. A ver. ¿Qué crees que eres tú para mí? Yo para ti. Pues un amigo, espero. Ah, muy bien. Bien. ¿Por quién te dejas querer sin miedo? Hombre, por mi mujer, sin ningún miedo. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que le dirías al oído? ¿Una confidencia? Sí, a alguien. ¿Algún amigo, buen amigo? ¿A quién le dirías una confidencia, un buen amigo? Pues yo que sé, a mi amigo David. A mí toca el amigo David Sancho, le podría confesar cosas que a otro no le diría. ¿Qué es lo que te pone melancólico? Melancólico, pues lo injusto, el pasotismo. Aquí dice nada más sincero que tú. ¿Tú crees que las mujeres somos tan sinceras? La mía sí. Ah, la tuya, sí. Bueno. ¿Y qué es lo vuestro? ¿Lo tuyo y lo de ella? Lo nuestro. Lo nuestro no va por ese lado, va por otro lado. Da igual. Y lo nuestro es una historia sin fin. Una historia intensa. ¿Cuántos años lleváis ya? Nosotros llevamos 12 años. Sois un clásico de Disney. Vaya. Si pudieras elegir un mundo mejor, ¿qué tendría? Pues más, sobre todo más igualdad. Más igualdad. Por supuesto, y si no más... ¿Cómo te diría? Que la sanidad estuviera más cubierta para todos los países que más lo necesitan. ¿Y no elegirías que los discos cuando se piratean siempre...? Que vuelva vinilo. No, que cuando se... Por supuesto, que cuando se pirateen a través de Internet, la primera hay aviso y la segunda te cancelen el ordenador. Una buena alternativa. Detectar la IP y descargarla una vez, pagando sus derechos y sus canon, que es lógico, y a la segunda un virus enorme. ¡Brum! Adiós ordenador. ¿Qué crees que da la felicidad? ¿La felicidad? Yo creo que nace en un entorno amigable y la familia o una pareja, una estabilidad, una persona te da la felicidad. Ah, y la salud. Hombre, también, evidentemente. Si no hay salud, no hay nada. Si tú quisieras, ¿qué podría hacerte Manu? ¿Qué podría hacerte Manu? No lo sé. Porque él pincha lo que quiera y yo improviso. Yo te acompaño, yo te acompaño, lo que quieras. Si tú quisieras, eso se lo podría decir a... Yo te acompaño, lo que quieras. Vale, vale. Por el piano, claro. Vale, vale. ¿Hay coreografía en este disco también? No, es algo más... Es un disco más personal. Es un disco más personal. Vamos a recordar algunas canciones coreografías tuyas fantásticas, que no hay quien se quede quieto. Vamos a ver si no... A ver, Antonio Video World, vamos allá. A ver, Antonio Video World, vamos allá. ¡Gracias! 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 Pero para eso están los conciertos en directo. Vale, vale, vale. Porque eso, por supuesto, va a estar todo en directo, con versiones nuevas, en un formato más pop, pero yo mantengo, por supuesto, todas las canciones que me han dado esta carrera. Como puedes elegir, vas a cantar tú para mí, ¿no? Sí. Sí. Ah, muy bonito. Oye, qué mal estoy de la vista, ¿eh? ¿Por qué no me hacéis las letras al 20, los artistas? No sé. El otro día se lo decía a Alejandro Sanz, ¿por qué no las subís al 20, que no veo? ¿Al 20 en un disco? Pues habrá que hacer los discos de 12. ¡Claro! No sé, de 50 por 50. Hay que volver al vinilo. Hay que volver al vinilo. David, felicidades. Gracias. Te vemos en el escenario. Y contigo finalizamos el programa. Están al Centro del Interio Comancho esta mañana. Muchas gracias. Aplausos. 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 Verte decir, yo quiero ser un tupil Tú para mí, alguien que mime tu suerte Tú para mí, que se merezca tenerte Tú para mí, tu principio y tu fin Aquel que vibre con ti Tú para mí, que tenga un sexto sentido Tú para mí, que muera por protegerte Tú para mí, tu principio y tu fin Soy un proyecto inacabado si no estás Un amante al que le cuesta respirar Soy un imperfecto tan dispuesto Si se trata de ti Si puedo darte lo mejor, no lo sé Haré lo imposible, lo indecible Porque a mi lado estés bien Tú para mí, seré quien mime tu suerte Tú para mí, que muera por protegerte Tú para mí, yo quiero ser, quiero ser Yo quiero ser un tupil Tú para mí, alguien que mime tu suerte Tú para mí, que se merezca tenerte Tú para mí, tu principio y tu fin Aquel que se merezca tenerte Tú para mí, aquel que vibre contigo Aquel que vibre contigo Tú para mí, que tenga un sexto sentido Tú para mí, que muera por protegerte Tú para mí, tu principio y tu fin Yo quiero ser en tu vida Tú para mí, alguien que mime tu suerte Tú para mí, tú para mí, que se merezca tenerte Tú para mí, tu principio y tu fin Tú para mí